Hola amigos, bienvenidos a Cocina SIG, mamá, edición lunes de flojera, tengo sueño, ya voy tres cafés y me sigo durmiendo. Si eres nuevo por aquí, bienvenidos, o sea, puedes suscribirte, compartir la página, cocinar juntos, compárteme lo que cocines y nada, pues esta cocina está on fire. No he estado durmiendo últimamente bien, tú sabes, pues no es la vida loca, sí, la juerga, las aventuras, entonces he preparado un montón de café y dije, ¿qué puedo hacer con tanto café? Entonces busqué en San Google, busqué, dije, recetas con café y ya pues entonces tenía cerdo, tenía café y vamos a hacer un lomo de cerdo en salsa de café. Aquí tengo mi lomazo así de cerdo, un par de lomos y le he puesto sal, pimienta, nada más. Corté un par de dientes de ajo para que no se quemen, no es que usáramos ajo molido y con un buen trozo de mantequilla derretida vamos a sellar el lomo. Y así se va dorando, pues, ¿no? Dorado Beyoncé, no lo vamos a dorar, serán dos minutos, tres minutos por lado, serán a fuego alto. Retiramos el doradete y vamos a hacer caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Acá hay dos cucharadas de azúcar rubia. Ahora, esto lo estoy haciendo a fuego bajo porque tenemos que tener mucho cuidado que no se quemen, no es tan pequeño. Con amor, a fuego lento no se es agua. Contigo tengo el primer enamorado. Todo lo estoy haciendo a la misma sate donde doré el cerdo. Acá viene lo que te gusta. Medio shot de ron, amigos. Que se vaya el alcohol. Y acá tengo mi café pasado, recontra cargado. He echado una taza de café pasado. Le puedes echar, le voy a dar el espresso para que todos convicionen. Y le estoy dando vuelta para disolver el caramelo con el café. En la parte del alcohol, si no tienes ron, le puedes meter coñac. Pero el ron es más accesible. Lo que te ha sobrado, eso, lo avientas. Y luego vamos a regresar las carnes para que se termine de cocina. A fuego lento. Ando volteando el cerdo como para que todo tenga la salsa por encima y por abajo. Fuego bajo, fuego bajo. Tápalo nomás, tápalo. Toda esta carne necesita su guarnición. Le puedes poner un puré, le puedes poner, no sé, su camote. Pero yo elegí arroz y verduritas. Le tengo arroz que me ha sobrado de ayer. Y he cortado espárragos en diagonal. Y también he desancochado mi chocolate. Le voy a poner un poquito de aceite vegetal. Le vamos a poner los espárragos. Le vamos a saltearlos. Le voy a poner un poco de ajo de polvo. Sal y pimienta. Un poquito de choclito. Vale, este está choclazo. Choclazo. Le metemos el arroz. Salteamos todo y tenemos un rico acompañamiento. Está hermoso. Han pasado sus 15 minutos y le vamos a poner un chorrito de crema de leche para que agarre su consistencia. Otra forma de espesar mucho más la salsa, le puedes agregar un poco de maicena disuelta en agua fría. Y la hechas y se va a espesar al toque. Amigos, Dios. Amigos, estoy shook. Me pasé. Me pasé. ¿Sabes qué? Me retiro. Me retiro. Escúchame. Estoy impactada. ¿Dónde está esta receta y por qué nunca me la habían dado? Y espero que te haya gustado la receta. En verdad, está increíble. Por favor, tienen que hacerla. Me van a amar. Me van a amar. Ya no sé qué hago diseñar. Vamos a abrir el food truck. Acompáñala con lo que quieras. Con tu papa, con tu camote, con tu ensalada, con tus verduritas. Con lo que tú quieras. Este arrocito le va muy bien, pero tú te sirve. Está bueno como para almuerzo, también para una cenita, así, ¿no? Con tu velita, con tu vinito. Y nada, nos vemos pronto.